Reunimos a un grupo de personas diversas para hablar de situaciones personales vividas. ¿Puedes pensar en algo que haya sucedido en el último mes que te haya hecho feliz? Bueno, la noticia de una visita. Viene mi madre con mi hijo a visitarme en el mes de enero, entonces... Movedor. Porque yo también tengo familiares a los que llevo años sin verlos. ¿Hay algo que te enfade especialmente? Yo he puesto la traición. Lo que más me enfada o lo que más yo odio creo que son las mentiras. Ahora vamos a contaros el fragmento de una pequeña historia. ¿Qué os transmite? He puesto tristeza y soledad. Soledad y tristeza. ¿Recordáis alguna situación triste? Estos últimos años con las enfermedades, el COVID y tal, he perdido a muchos familiares. A los que no he podido ni verles en... Y a los que les tenía mucho apego. Un momento muy duro, sobre todo el padre de mi hija, por no saberle explicar a una niña de 5 años que había perdido a su padre y tal. ¿Alguna vez te han dado una sorpresa? Cumplí años hace unas semanas atrás y mi pareja me hizo un video con saludos de todos mis amigos, mi familia, incluyendo a mi hijo allá en Chile. ¿Podrías contarnos una situación de angustia o miedo? La cuarentena que llegó un momento en el que de tanto estar encerrado y estar casi solo, cuando ya te dicen que ya eres libre. Como que has cogido ese pánico. Miedo al fracaso. Tiburones. Yo sé que... ¿Juerón? ¿Has dicho algo? No, es que he tenido que interrumpir con una medio risa porque estoy un poco alucinado porque yo también he puesto tiburones. Este rato habéis compartido muchas cosas personales con la otra persona. ¿Queréis conoceros? Hola. Sería encantada. Sí, Fátima, encantada. Hola. ¿Qué tal? Marqués. Sí, tan guapo eres que estás todo como los tiburones. Hola. Hola. Encantada. Encantado, Cristian. Dana. Después de este experimento, ¿qué podríais decir de la otra persona? En el fondo sí que emocionalmente hay cosas que sí que compartimos. Sí, completamente. Es que uno no se imagina a la persona que tiene al lado. Finalmente, al hecho de escuchar simplemente las historias, uno logra empatizar. Eso es. Entonces, nada, me ha gustado. Muy bonito. Un gusto. Las emociones conectan a las personas. Sentir sin barreras construye una Navarra de colores. Emociones sin fronteras. Navarra de colores. Navarroa coloritan. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.